Tras la fase de alegaciones a la ponencia que aprobamos en mayo, desde este lunes, desde hoy, 2 de septiembre, desde Hacienda Foral de Vizcaya, hemos comenzado a notificar los nuevos valores catastrales de los bienes inmuebles situados en Vizcaya, a más de 700.000 titulares catastrales, concretamente, a 700.105 titulares, de los cuales casi 681.000 son personas físicas y los 19.414 restantes son personas jurídicas. 700.000 titulares que ya tienen a su disposición, en la sede electrónica de la Diputación Foral de Vizcaya, la notificación de esos nuevos valores que entrarán en vigor el próximo 1 de enero del 2025 y que, entre otras cuestiones, sirven para calcular el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles. ¿Qué ocurre ahora? Culminamos de este modo, culminamos un largo proceso, un largo proceso de revisión catastral que iniciábamos hace ahora diez meses, por noviembre del año pasado, que ha supuesto un enorme esfuerzo para esta institución, ya que hemos asignado un nuevo valor catastral a casi 1.300.000 bienes inmuebles, con un total de 1.800.000 elementos de naturaleza urbana y rústica, y en el que, como os digo, procedemos desde hoy a notificárselo a las y los vizcaínas. Lo primero de todo, resaltar que apostamos por un modelo de notificación y atención electrónica que intenta ser lo más respetuosa posible con el medioambiente. Es importante esto porque son miles las notificaciones que tenemos que enviar y porque nuestra intención, además, es reducir el máximo el envío de las cartas en papel. Y para lograrlo, vamos a realizar un doble esfuerzo. Por un lado, vamos a poner en la sede electrónica a disposición de los y las titulares de bienes inmuebles la notificación desde hoy, como les decía, con los nuevos valores catastrales. Por otro, vamos a enviar a todas las personas de quienes disponemos correo electrónico, que son unas 420.000 personas, una comunicación en la que se les explica todo el proceso de revisión y en la que les animamos a acceder a la notificación por medios electrónicos. En dicha comunicación también se incluirá una clave de representación catastral para que, si así lo deseasen, una tercera persona pueda realizar en su nombre cualquier trámite con esta revisión catastral. En esta notificación, los y las titulares encontrarán información detallada de todos los bienes que figuran a su nombre en el catastro. Esto es, la clase de titularidad que ostentan, el porcentaje y las características de los inmuebles que se han tenido en cuenta para calcular sus nuevos valores. Y, además, y eso también es importante, en el caso de que el ayuntamiento así nos lo haya notificado, también encontrarán información sobre el tipo impositivo del IBI junto con el importe del recibo del IBI para el 2025. Pero, claro, no todo el mundo quiere o puede acceder a esta información en formato electrónico. Incluso puede darse el caso de que no hayamos podido contactar con esas personas. Pues bien, para esos y estas titulares, la Diputación articulará, además, las medidas necesarias con el fin de que se puedan acceder a la información a través de medios tradicionales, como no puede ser de otra manera. En cualquier caso, y quiero dejar claro que quienes no hayan accedido a la sede electrónica recibirán, a partir del 27 de septiembre, una notificación vía carta tradicional y certificada. La atención presencial se ofrecerá en las doce oficinas Gertu y Hacienda que tenemos en la Diputación Palo de Vizcaya, en horario de ocho y media de la mañana a siete de la tarde. A este respecto, quiero recordar, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, que los ayuntamientos de Bilbao y Basauri tienen delegada la gestión catastral, por lo que deberán acudir a sus oficinas. También dispondrán de una atención personal a través del canal telefónico, en el número 946125500 y en el mismo horario que comentaba para la atención presencial, de ocho y media de la mañana a siete de la tarde. Y, finalmente, la atención digital, que será ofrecida a través de nuestra web, de viscaya.eus, en el apartado específico de revisión catastral, donde, además de poder acceder a la notificación que comentábamos anteriormente, tendrán toda la información sobre la revisión de los valores catastrales. En el caso de los bienes inmuebles y sitios en Bilbao y Basauri, como les comentaba antes, con entrar en nuestra dirección web, nosotros mismos, desde la Diputación, les redirigiremos a los webbunes de Bilbao y de Basauri. En definitiva, y con esto ya termino. Hoy empezamos a notificar los nuevos valores catastrales a las y los titulares catastrales de más de 1.300.000 bienes inmuebles en Vizcaya. Cerramos el capítulo con un parque inmobiliario de Vizcaya que ha quedado nuevamente actualizado después de ocho años y, como les comentaba en la rueda de prensa anterior, con una variación catastral que no ha sido significativa. De hecho, desciende de media el 1,32%. Recordar que tenemos municipios también con realidades diferentes entre sí y que también pueden existir realidades distintas en una misma localidad, en donde haya subido o bajado el valor de la vivienda, el comercio o la industria en función del barrio donde estén ubicados. Son 51 ayuntamientos los que nos han notificado la información respecto de los tipos, las modificaciones que van a tener sus ordenanzas fiscales. Por tanto, serán en esos 51 ayuntamientos donde figurará la información tanto del tipo impositivo como del recibo que van a tener que satisfacer esos titulares de esos inmuebles en Vizcaya en 2025. Ya sabéis que serán los recibos que se van a girar en septiembre-octubre del año 2025. Es decir, las notificaciones de recibos que se reciben este año son las que se toca pagar del IBI del 2024. Esto tiene efectos 2025 y el IBI a pagar del 2025. El ciudadano puede, primero, si no está de acuerdo, presentar un recurso de reposición ante el propio Departamento de Hacienda ante la Dirección de Catastro y Valoraciones de la Diputación y también, en el caso de que tenga una alternativa, que en lugar de ir por la vía directa por la reposición puede ir al Tribunal Económico-Administrativo a través de una reclamación económico-administrativa ante el TEAF. Tiene un plazo de un mes para interponer un recurso, ya sea el recurso ante la Diputación o una reclamación ante el Tribunal, ante el TEAF, pero, en todo caso, antes de llegar a la vía del recurso, hemos puesto a disposición tres canales de atención, el personalizado a través del teléfono, el presencial y el digital, para, precisamente, ante cualquier duda, ante cualquier aclaración, están todas las geometrías disponibles, tenemos todos los servicios disponibles para que, ante cualquier duda, se les pueda aclarar a todos los ciudadanos. De hecho, en el caso de que pueda haber, en el caso de que haya alguna cuestión que haya que modificar por algún elemento de información que desde la Diputación desconozcamos, les ofreceremos los canales para que nos envíen la documentación y, si hay que modificar algo, directamente lo haremos sin que sea necesario presentar ningún recurso, reposición o reclamación económico-administrativo. O sea, que tendremos todas las vías abiertas para poder ayudar y facilitar al ciudadano que estén de acuerdo con las ponencias y que, por tanto, el trabajo con éxito que hemos tenido antes estos meses culmine ahora con la atención a la ciudadanía. El trabajo que hemos hecho realizado desde la Diputación Federal de Vizcaya es la revisión de los valores catastrales, que, como os he comentado en alguna ocasión anterior, de media desciende 1,32%. Esa es la media que tendrá de impacto. Si no hiciésemos nada, si no se modificasen los tipos efectivos ni se modificasen las ordenanzas, debería reducirse en 1,32% de media en Vizcaya la factura del IBI. Pero, como les decía, los ayuntamientos, el IBI es potestad, es un impuesto local, es potestad de los ayuntamientos y, por tanto, a través de las ordenanzas van a modificar los tipos de IBI. ¿Nuestro esfuerzo cuál ha sido? No siendo nuestra competencia, es facilitar al ciudadano lo máximo posible la información y, por tanto, no solo informarles del valor catastral derivado de estas nuevas ponencias en estas notificaciones, sino, además, en colaboración con estos ayuntamientos, en este caso con los 51, informarles cuál es el impacto que van a tener en su recibo del IBI. Tenemos el impacto de las modificaciones que tienen esos 51 ayuntamientos y que van en las notificaciones. Por tanto, el titular catastral va a recibir toda la información en el caso de que nos lo haya facilitado el ayuntamiento. Entonces, no podríamos hacer esa conclusión con la información que tenemos. En este vídeo te vamos a explicar la notificación de los nuevos valores catastrales. Cada titular catastral tiene disponible en la sede electrónica de la Diputación Foral de Vizcaya un expediente con la notificación con los nuevos valores catastrales de todos los bienes inmuebles ubicados en Vizcaya, sobre los que tiene algún tipo de titularidad. Si todavía no lo has hecho, te animamos a que accedas a la web informativa www.vizcaya.eus barra revisión guión catastral y obtengas tu notificación. En la misma notificación se incluyen todos los bienes del titular en Vizcaya, con independencia del tipo de titularidad, el tipo de bien inmueble o el municipio en el que se ubique. Te explicamos las diferentes partes que tiene la notificación. En la primera página tienes el acuerdo de notificación. En él aparece el número de expediente y el nombre del titular. También encontrarás el plazo y las posibilidades que tienes para interponer un recurso. A continuación y bajo el epígrafe A, relación de bienes inmuebles y valores, tienes un resumen del contenido de la notificación con una relación de todos los inmuebles del titular, con sus características más importantes y el nuevo valor asignado. Además, si el ayuntamiento así lo ha facilitado, también encontrarás la cuota líquida del IBI para el año 2025. Para conocer más en detalle los datos que se han tenido en cuenta para calcular el valor y los coeficientes empleados, consulta el epígrafe B, fichas de datos catastrales y de valoración. En este apartado se presenta toda la información catastral estructurada por municipio, parcela, subparcela, construcción y elementos. Ten en cuenta que existen distintos tipos de construcción, por lo que los datos que aparecen en la notificación variarán según el caso. Puedes consultar varios ejemplos de notificaciones con su glosario. En el apartado te explicamos la notificación paso a paso de la web. En este apartado B también encontrarás los datos de valoración que se han tenido en cuenta para obtener los valores, según lo establecido en la ponencia de valores del municipio correspondiente. Las ponencias están disponibles en la página web informativa. Ten presente que puedes consultar todos estos datos y la ubicación de los bienes en el visor gráfico de catastro, pero ten en cuenta que los valores que se muestran en el visor son los vigentes en el momento de la consulta y los nuevos valores notificados no entran en vigor hasta el año 2025. Y para finalizar, y sólo para aquellos municipios cuyos ayuntamientos nos los hayan facilitado, se muestran los datos provisionales del recibo del IBI 2025. Recuerda que en este vídeo hemos visto los distintos apartados que componen la notificación y las posibilidades de consultar los datos catastrales y las ponencias de valores.